¡Suscríbete al canal! 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 Voy a hacer todo mi diamante aquí Ok, este come mierda del nubi No me va a estafar Te estoy escuchando, perro Pero no sabes dónde lo escondí No sabes dónde lo escondí ¿Dónde estás? Iré por tus diamantes, perro Por algo me dicen el minero Pero nena Es mal, me hace falta Voy ahora Voy ahora Voy ahora Oh, hay una fuente de los deseos aquí arriba ¿Dónde? Aquí, güey, te vas a pedir deseos Yo también tengo diamantes A ver Si tú pides un deseo, yo pido uno Deseo que mi amigo Chocofer Sea más amigable Y compartir su diamante Listo, ahora te toca a ti Yo deseo encontrarme un diamante de la fuente ¡Deseo que me voy! Qué maravillosa jugada ¿Dónde estás? Come mierda ¿Y este dónde se ha ido? ¡Mi diamante! Lo voy a matar Lo voy a matar Mi diamante Mi diamante ¡Devuélveme mi diamante! ¡Tabá! ¡Mi coj**a! ¡Mi barriga! ¡Mi barriga! ¡Oh, Bliche! ¡Soy rico, perro! ¡Oh, Bliche! ¿Diste, güey? La fuente sí me consiguió el deseo ¡Comparte! ¡Tame bien! ¡Dame un poco de diamante! ¡Que te maquen! ¡Oye! ¡Comparte! ¡Eso es malo! ¡Tienes que compartir! ¡Mi barriga! ¡Mi barriga! ¡Oh, Bliche! ¡Oh, Bliche! ¡Estoy cagado! ¡Estoy cagado! ¡Tienes bichas! ¡Oh, Bliche! ¡Ahora voy a ir por un creper, güey! A ver, tengo una idea Tengo una idea, güey No, mejor Tengo una mejor idea Yo sé lo que voy a hacer ¡Ey, te escucho, perro! ¿Sabías que en la mina hay más diamantes? Yo siendo tú, boy ¿En qué parte? ¿Qué voy a saber yo, güey? Es una mina, tienes que buscar ¿Por qué no te quedaron diamantes? Que si encuentro No, te los voy a compartir ¡Come mierda! ¡Oh, Bliche! ¡Pero qué mal eres tú, güey! Ah, con que esto es que me ha estafado Este come mierda Y después ahora la puedo picar ¿Dónde habrá diamantes por aquí? ¡Hay! ¡Hay un cofre por ahí! Que si le echas un... Bueno, no, mejor no te voy a decir Porque luego vas a saber Y no quiero que sepas Esa manera de duplicar diamantes Pero aquí tengo que encontrar Un diamante ¡Come mierda! A ver, que no No he encontrado Voy a guardarle el último que me queda Porque este come mierda Me ha robado todo ¡Joder! ¡Qué malo! ¡Joder, macho! ¡Se burla de mí! ¡Sí, lárgate! Te come mierda Mejor lárgate ¡Poringao! Guardo mi diamantico aquí Y me largo Soy feliz ¡Soy feliz! Yo también soy feliz, perro ¡Joder! ¡Mi diamante! ¡Tengo bicha! ¡Tengo bicha! ¡Joder, papu! ¡Largarte de aquí, perro! ¡Holy shit! ¡Diez! ¡Veinte diamantes! ¡A lo hardcore! ¡A lo gratis! ¿Quieres ser mi amigo? ¡No! ¡Heloro! ¡Helonimo! Bueno, ya está, güey Me voy Ahora sí Ya te ruché Ya te dejé Sin nada En cero Te vas a ir ya Después de que me quitas todo Come mierda ¡Cállate, boludo! Ok, compañero Te tengo una idea Ahorita voy a ir para allá Con una brillante idea Y maravillosa jugada Te voy a regresar tus diamantes Porque yo no tengo un corazón como tú ¡Oh, sí! Voy a ser rico de nuevo Voy a ser rico de nuevo Y voy a comer mierda ¡Está feliz! ¡Ah, sí! Recuerda nuevo Te tengo una mierda ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Me es malo Que por ahí me apareció un anuncio Eh, cállate la boca Y no puedes saber nada No puedes saber nada No puedes saber nada ¿Por qué vas a ver lo que yo? Si tienes diamante Necesito que me lo des Porque o si no Hay un creeper en casa ¡Este come mierda! ¡A que te volviste loco! ¡Ah, sí! Me volví loco ¡Ah, y por cierto! ¡Voy muchacho, el diablo! ¿Qué estás haciendo, coño? ¡Wey! No estás viendo Que no me hace nada A mí el creeper A ver ¡Sí, es cierto! ¡Claro que es cierto! ¡No te hagas, pendejo! ¡Ahora sí te mato! ¡No te hagas! ¡Te mato! ¿Qué es? ¡Qué maldito! ¡Y te quito mis diamantes! ¡Perra! ¡Sí, diamantes, perro! ¡No vas a poder matarme! ¡Ahí tienes el creeper! ¡No vas a poder matarme! 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 Gracias.